¿Cuál es el proyecto de estimación del índice de pobreza multidimensional a partir de imágenes satelitales? ¿Cuál es el proyecto de estimación del índice de pobreza multidimensional a partir de imágenes satelitales? ¿Cuál es el proyecto de estimación del índice de pobreza multidimensional a partir de imágenes satelitales? ¿Cuál es el proyecto de estimación del índice de pobreza multidimensional a partir de imágenes satelitales? ¿Cuál es el proyecto de estimación del índice de pobreza multidimensional a partir de imágenes satelitales? Un visor que por ejemplo nos permite llegar a esta sección rural que ustedes están viendo en el departamento del Meta, en el municipio de Puerto Gaitán y poder estimar que en esa sección tenemos una probabilidad de que el 94% de las personas que habitan en esa sección rural puedan estar en situación de pobreza multidimensional. Cosa que no sucede por ejemplo cuando nosotros vamos a esta sección particular del departamento del Meta, en Puerto Concordia, en donde solo identificamos que el 33% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Entonces, gracias a este proyecto nosotros vamos a permitir que las personas que habitan en esta sección rural sean visibles para todos los ejes de política pública que se han desplegado en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística se encuentra en un proceso de modernización tecnológica, administrar las imágenes satelitales de todo el territorio nacional, tanto diurnas como nocturnas, por un año completo para poder tener el grado de precisión para estas redes neuronales y mecanismos de aprendizaje de máquina para predecir la distribución de la pobreza multidimensional. Entonces, no tenemos o no contamos con esa capacidad de procesamiento y almacenamiento de información y también no contábamos con todas las capacidades del recurso humano para poder desarrollar ese tipo de procesamientos de vanguardia, procesamientos que van a permitir que este resultado que estamos haciendo público en el espacio de datos abiertos del Gobierno Nacional, del Ministerio de Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Proyecto Data Sandbox, estamos ubicando en este espacio los resultados no sólo de los visores, sino de los procedimientos, de los algoritmos de cálculo, de las fuentes de información que van a permitir una rápida replicabilidad de este proyecto, no sólo por otros usuarios a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, el proyecto Data Sandbox para nosotros fue fundamental porque es un proyecto en donde ponemos la interoperabilidad a la base de la interacción de las entidades del Gobierno Nacional. El Ministerio TIC no sólo dispuso una capacidad de alojamiento y de procesamiento de información, sino que también permitió una capacitación y un desarrollo de capacidades en el personal de estadísticos y economistas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, para que no sólo en este proyecto, sino en proyectos posteriores, esas capacidades y esas habilidades puedan ser puestas en práctica para la generación de información estadística con alto nivel de precisión. Adicionalmente, este proyecto pone en una disposición de datos abiertos, como nosotros les habíamos mostrado anteriormente, no sólo todos los insumos a través de los cuales pudimos hacer este cálculo, el visor del que nosotros habíamos hablado anteriormente, los documentos metodológicos y también permite poder establecer cuáles son todos los posibles resultados que nosotros estamos planteando. Eso significa que haber logrado este proyecto en tan corto tiempo y, sobre todo, con gran utilidad para resolver los problemas de la gente, no hubiera sido posible si, como Gobierno Nacional, bajo ese principio de interoperabilidad, no hubiéramos contado con este proyecto o esta iniciativa del Ministerio TIC, el proyecto Data Sandbox. En primer lugar, el desarrollo de nuestro proyecto de estimación de pobreza multidimensional para niveles de desagregación muy finos, como son las secciones rurales y las manzanas en las zonas urbanas, pues requería de unos elementos metodológicos que a la base partían de unos insumos de gran capacidad, como son los rastreos satelitales de toda la geografía nacional de día y de noche durante un año completo. El Ministerio TIC invitó al DANE a participar en la iniciativa Data Sandbox. Nosotros propusimos este proyecto y rápidamente fue dispuesta una capacidad de procesamiento, de alojamiento, de capacitación de funcionarios, pero al mismo tiempo de una gestión del día a día del proyecto. Un elemento que nosotros queremos valorar y resaltar de forma importante, porque el día a día de estos proyectos requiere una gestión particular que 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre tuvimos a disposición por parte del equipo del Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicaciones. Una vez desarrollados los resultados, validados internamente, en donde este proyecto pasó por la validación de la dirección general, pudimos proceder a rápidamente publicar esos resultados, no sólo en el visor de estadísticas experimentales que tenemos en el DANE, en donde rápidamente con estas estadísticas experimentales mostramos a la sociedad cuáles son las innovaciones que nosotros estamos planteando, como la estimación del IPM con imágenes satelitales, sino que a través de este principio de datos abiertos que caracteriza al Gobierno Nacional, en el espacio Data Sandbox del Ministerio TIC, se encuentran todos los insumos y todos los productos de este proyecto que esperamos sea de gran utilidad, no sólo para científicos, sino para cualquier entidad que quiera conocer de mejor forma la distribución de la pobreza en espacios pequeños. Bueno, creo que la emoción y el orgullo con el que hemos presentado estos resultados, que no hubieran sido posibles sin la iniciativa Data Sandbox del Ministerio TIC. Pues queda clarísimo que recomendamos a todas las entidades del Gobierno Nacional que participen en esa iniciativa, es la puesta en realidad del principio de interoperabilidad entre las entidades del Gobierno. No tenemos por qué estar replicando todo, sino que tenemos que aprovechar ese principio de división del trabajo y esta gran capacidad y este espacio de alojamiento y procesamiento de información de datos estructurados, no estructurados, alfanuméricos o incluso de imágenes espaciales, como lo pudieron ver el día de hoy, es un recurso escaso en América Latina y el Caribe y que seguramente va a permitir que desde el Gobierno Nacional no sólo prestemos servicios públicos a nuestros ciudadanos, sino que ellos estén basados en principios de innovación y sobre todo de pertinencia para lograr que todos seamos incluidos en las políticas públicas del Gobierno Nacional. ¡Gracias!